Aquí tenemos una cobija de bebé en colores verde, azul, blanco y gris. Es muy bonita la cobija y lo combinamos con un azul royal que combina bien o coordina casi perfectamente bien con el azul del patrón chevron. Quedaría linda la cobija si bordara el nombre en gris o también el verde fuerte. Es una cobija preciosa. Lo podemos hacer también a veces bordamos el nombre en el lado chevron pero no siempre se ve bien. No es tan obvio a veces cuando lo bordamos si es del mismo color azul se pierde así que pero lo podemos hacerlo a su gusto lo que usted desea pero es una cobija preciosa. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also, you can click to the right on any of our store websites and down below you'll see our social media icons. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much.